Te quiero amor, pequeño sol, estás tan flaca que apenas me das calor. Te quiero amor, más cada vez que me acurrucas entre tú y su dos, sé. Te quiero amor, llevo cientos de planes para que tu padre no nos pueda sorprender. Me tozando entre la alfombra y el parque, lo mejor es que te vengas cuando ellos se van, sus amigos a cenar para jugar al bridge. Te quiero amor, te quiero amor, vaya pollón, el otro día nos pillaron en acción. Te quiero amor, qué situación, se estropearon mi buena reputación. Me tozando entre la alfombra y el parque, lo mejor es que te vengas cuando ellos se van, con sus amigos a cenar para jugar al bridge. Te quiero amor. Te quiero amor, pequeño sol, estás tan flaca que apenas me das calor. Con mis cientos de planes vas a ver, que tu padre no nos vuelve a sorprender. Me tozando entre la alfombra y el parque, lo mejor es que te vengas cuando ellos se van, con sus amigos a cenar para jugar al bridge. Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor. Te quiero amor, te quiero amor. Te quiero amor Te quiero amor